Latina loca Pensando en ti Oye niño Te necesito Te necesito Cerca de mi Si cuando te vi En el bar Te quería encontrar Un minuto Hablar contigo Y quería saber Tu nombre mujer Y si bailas conmigo Latina loca Tú eres una tortura Pero a mí me gusta Mucho la aventura Mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro Que te gustaría Suavemente duro Si, si, si Suavemente duro Ayer cuando te vi Tú estaba con él Te pillé mirándome Y me hace que sea infiel Baby me engancha El sabor de tu piel Y haría lo bueno Pasar por mis cuartos de hotel Te quiero hacer Toda cosa mala Hasta el amanecer Apaga tu cel Te quiero hacer mi mujer Entrégame toda tu ser Sabes, sabes, sabes que te quiero Sin tu amor me muero Dime si me más Tuya, tuya solamente Niño para siempre Me quitaste el corazón Latina loca Tú eres una tortura Pero a mí me gusta Mucho la aventura Mueve la cintura Y tócame a tu manera Latina loca Yo también estoy seguro Que te gustaría Suavemente duro Si, si, si Suavemente duro Si, 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 si Gracias por ver el video.